Hola chicas de nuevo, bienvenidas a mi canal, mi canal de Youtube, Lourdes, acabo de hacer un video de maquillaje, un maquillaje sencillo, si quieren ver este look, como hacerlo, el link va a estar aquí abajito, si puedes darle click, por favor suscríbanse a mi canal, si quieren seguir viendo más de mis videos y si tienen algún comentario, alguna pregunta también pueden suscribirse o seguirme en Facebook, yo tengo una página también ahí en Facebook, ustedes le dan like y pueden ver que es lo que hago por ahí, ok? So, el video de hoy se trata de compras acumuladas, compras que hice en el mes de noviembre, en el mes de diciembre y este mes hice un poquito nada más, pero ustedes saben que lo que fue en el mes de noviembre y en el mes de diciembre las compras fueron locas, todo el mundo es cuando gasta, los holidays, las fiestas, el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracia, la Navidad, el Año Nuevo, so, uno se vuelve loco y hay ofertas por todos lados. So, vamos a comenzar con Marshalls, so, fui a Marshalls porque andaba buscando un regalo para mi esposo y ustedes saben como somos las mujeres, andamos buscando una cosa y terminamos comprando otra cosa. So, se me había acabado mi, mi screw, ¿cómo se dice screw? Mi exfoliador para el cuerpo y conseguí este de Earth Therapeutics, es de, de Durazno y, ay, huele riquísimo, me gusta, me costó 4 dólares de Marshalls, so, este es el que estoy utilizando ahora porque ya se me acabó el que tenía, el que estaba utilizando era uno de Mary Kay, que también, los de Mary Kay valen 10 dólares, si no me equivoco. Bueno, compré este perfume que es de Betsy Johnson, ay, me encanta el olor, se me olvidó cuánto fue que me costó porque boté la cajita en que venía, pero sí, este lo compré para llevarlo en mi cartera, o sea, a veces uno se siente cuando caminas mucho ahí como que sudado. Se me había acabado la crema para mis pies, eh, es, es invierno y aquí todos se ponen, los pies se ponen resecos, aún, cuando yo viví en Honduras, los pies se te ponen así, crack it, como partido por la parte de atrás donde está el, el talón. So, lo que ustedes tienen que hacer es exfoliar, es echarse crema, exfoliarse, so, compré esta crema yo, que es de, también real, el árbol del té, dice aquí, aceite de té, también tiene manzanilla y aloe vera, huele riquísimo, a mí me encanta echármelo, yo me echo crema en los pies en la noche, antes de acostarme a dormir y por la mañana. So, sí, esto fue lo que compré, esto fue nada más lo que compré en marcha después de estar ahí como por dos horas, si son mujeres saben de lo que hago. Bueno, eh, otro día también fui a TJ Maxx, aquí yo había escuchado de TJ Maxx, nunca había ido, fui con mi amiga, ya, ya, ya ahora sí voy, me gusta, es como marchas, también es de la misma compañía de marchas. So, anyway, fui a TJ Maxx y me compré también unas cositas, se me estaba acabando el moisturizer, la hidratante de la noche. So, encontré esta, miren qué lindo, viene con una cucharita, no la uso, uso mis dedos nada más. Esta es de Elizabeth Arden, viene en esta caja, sí, esa es de crema de, dice aquí, Night Renewal Cream, crema para renovar y es de noche. Esta me costó, creo que pagué 13 dólares por esta, no recuerdo, si la pueden ver bien. So, la estoy utilizando, me encanta, me gusta. No había utilizado Elizabeth Arden antes. So, la que estaba utilizando era de L'Oreal, creo. Yes, de L'Oreal. Y compré esa. También compré, y mi crema para los ojos se me está acabando, estoy usando una de Olay, y entonces compré esta, no sé si será buena, nunca la he usado, se supone que es un hidratante. A veces a ti se te seca la parte de aquí, si eso pasa es porque no estás hidratando tus ojos, necesitas una crema para los ojos, no eches de la misma hidratante que echa en tu cara, no eches en tus ojos, porque la parte de aquí de los ojos es muy sensible y tienes que utilizar las cremas para los ojos. Yo compré esta que es Dead Sea, dice que es un tratamiento hidratante, a ver si lo pueden ver, huele rico, me gusta como huele. Y no la he probado todavía, no la he probado, vamos a ver cuánto es. Me costó 6 dólares en TJ Maxx. ¿Qué más compré? Oh, compré esta crema que es Anticelulitis Creme High Definition, es de la marca Spa, viene en esta caja así. So, la compré porque, como toda la mujer, bueno, por lo menos yo, cada año, mi resolución del año es, voy a bajar de peso. Lo vengo diciendo desde cuando fue que nació mi hijo, del 2008, que nació mi último bebé. Desde entonces, cada fin de año, Lourdes quiere bajar de peso. I know, es bien difícil, pero a ver cómo nos va este año. So, compré esta que es Anticelulitis, porque cuando uno va bajando de peso, tu piel se va poniendo así flácida y entonces tiene que hacer ejercicio y eso es la crema que se supone que ayuda a definir y también a bajar la celulitis. Vamos a ver cómo me va. So, la sí la estoy usando ya. Llevo nada más dos días usándola. Huele rico, me gusta cómo huele. So, sí. Bueno, ahora también compré esta mascarilla hidratante de Elizabeth Arden. Nunca la había probado. La mascarilla de Elizabeth Arden me costó 7 dólares. Dice aquí que normalmente vale 14. La usé y, oh my God, sentí mi piel tan bien cuando la he usado una vez nada más. Y después de que me quité la mascarilla, se siente tan fresca, tan rica, tan joven. So, no es que soy vieja, ¿verdad? Viejo los caminos. Y sí se las recomiendo, si ustedes la pueden conseguir para si tienes piel seca. Bueno, aquí dice que es para todo tipo de piel. Pero, sí, tienes piel seca. Eso te va a refrescar tanto. A mí me encantó. Es la crema hidratante de Elizabeth Arden. Es la mascarilla muy, muy buena. Me encantó. Compré estos desmaquillantes, unas toallitas todavía están selladas porque tengo un poquito de desmaquillante ahí. Vienen tres. Las compré porque estaban baratas. Estaban como por cuatro dólares. Y vienen tres. Esta es de extracto de granada. Esta es de rosas. Huelen rico. Que las abrí para probar. Huele rico. Y la de pepino. So, vamos a ver cómo le van. No les ha gustado. Compré este desmaquillante de ojo que me arrepiento de haberlo comprado. Chicas. A veces lo barato sale caro. Me costó nada más cuatro dólares. Cuatro dólares. Cuando la de Neutrogena también vale casi lo mismo. Y la de Neutrogena es la que me fascina. Me encanta ese desmaquillante de ojos. Este es de Lumene Finland. Horrible, chicas. Si lo miran en el color de Cintilla y Maxx, no lo compren. Es súper aceitoso. No te quita el maquillaje. Te quita nada más la sombra. Pero el primer, la máscara y las cejas no las quita. Horrible. Yo no sé ni por qué lo voy a comprar. Lo compré. Creo por el precio no sé. Pero no me gustó para nada. Y dice aquí Oil Free. Y es súper aceitoso. No me gustó. No. Deditos abajo. No me gustó. Bueno, compré también en TJ Maxx. Estos sombras son lápices. Vienen cuatro, cinco lápices. Me costaron cinco dólares. Les voy a enseñar cómo es el lápiz. Es así. Es de BC. Y es sombra. Como pueden ver. No los he usado todavía. No los he probado. No podré decirles cómo es. Vienen en color color morado, negro, dorado, verde y azul. So, voy a hacer un video tal vez utilizándolo para darles mi opinión de cómo son. So, eso fue lo último que... Lo único que compré en TJ Maxx. Andaba con mi esposo y estoy sorprendida que mi esposo no me estaba apurando. él estaba... Creo que porque él estaba viendo en el lado de los hombres. Cada vez que yo voy con él a la tienda yo le digo, mi amor, vete al lado de los hombres. Chequeate los zapatos. Chequeate la ropa. Pero tú saben cómo son los hombres. Ellos van a dar aquí. I'm done. Ya terminé. Este video como que va para largo. Se me cortó la cámara y la cámara mía solo graba nueve minutos. Eso quiere decir que este video va más de nueve minutos. Espero YouTube me deje subirlo. Pero ya casi termino. Bueno, lo que les estaba diciendo que venía este moisturizer también. Este hidratante. No me gusta cómo huele. Huele a vieja. A señora ya de 90 años. No sé. Yeah. Es buena. Hidrata muy bien la piel. La usé una vez nada más creo. So. Ok. Viene otro moisturizer. Creo que este es como para... Más para la cara también. Pequeñita. La puede usar en los ojos. Me imagino. Dice aquí. Es skin fortified. Hidratadora. 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 Hidratadora para la piel. O sea, es como para la piel que bien bien seca. Ay, eso huele rico. Y la máscara. Que es la que ando puesta como les estaba diciendo en el video anterior. Para el diario me gusta. Es la y casi no se siente y está buena. Y eso es todo lo que viene en la cosmetiquera de Clinique que estaban regalando en Macy's. Ok. Luego cuando anduve de compras, food shopping, compra de comida en ChapRide. Compré este Sprite. Es muy bueno. Yo lo compré porque Marilyn de belleza simplificada dijo que es muy bueno. Y a mí me hacía falta uno. Y lo compré. Y estoy enamorada. Huele rico. Ay, huele a candy. Huele a confites. Huele a dulce. Y cuando tú te lo echas en tu cabello, si no te gustó el look que tú te dices, te lo vuelves a peinar. No quedan residuos blancos. Nada. Y creo que me costó... Este bote creo que me costó 5 dólares. No recuerdo. Y fue 4.50 o 5 dólares. Muy económico. Y muy bueno. Es de la marca Aussie. Morada. Con el cangurito no te pierdes. Lo encuentras ahí. So también en ChapRide compré este lipstick de Melanie. Porque miraba que todo el mundo tenía colores oscuros. Y entonces compré este color. Me encanta como que me queda. Un color oscuro. Si quiero andar a mis sombras suaves. Y me echo este lipstick. Me fascina. Me encanta. Y lo que me usa de los... Este de Melanie. Que huelen tan rico. Mmm. Muy, muy, muy rico. Y por último. Ah, no, no. Todavía falta. Todavía no es por último. Esto lo compré la semana pasada en ChapRide. No, en Rite Aid. Estaba traiendo la prescripción de mi hijo para sus ojitos. Y como siempre las mujeres. Vamos a comprar una cosa y terminamos comprando otro. Estaban en oferta, chicas. Está a 1.99. Los glasses. Este es el que ando puesto. Es de Wet n Wild. Fast Dry. Me gusta porque si se secan bien rápido. Este color es Save It by the Blue. So es como un azul eléctrico. Me gusta como me queda. Compré este otro. Este es Disturbia. No sé qué. Es como un morado oscuro. Ok. También compré este otro. Es un rojo. El color se llama I Read. I Read. No. No I Read. I Read a Good Book. Que supuestamente leí un buen color. Bueno, es color rojo. Y es un color bien chillante. Bien bonito también. Me gusta. Compré este que es Club Havana. 2.12. O este 2.14. Este es 23. No. 2.30. 2.17. Este es como un color peach. Como un color duraznito. Un color anaranjado bajito. ¿Cómo me dice este color? Bueno, ustedes lo ven. Ustedes sabrán cómo se llama. Yo no sé. Como un peach. Compré también este otro que es como un cafecito. No tenían este color sopro. Solo compré. Y por supuesto, mi desmaquillador de ojos de Neutrogena. Estaban en ofertas. Chicas, si viven cerca de un Raya y vayan. Están a $4.50 y te regalan el otro. So, combinado. Más taxas. Son como $5. Aprovechen. Porque esto vale la pena comprarlo. Esto fue lo que compré en Raya. Ahora sí. Por último, compré en Sephora la famosa Beauty Blender. Yay. La compré. No la he utilizado todavía. Me da miedito. Pero bueno, la tengo que utilizar. Es pequeña. Yo pensé que eran más grandes. Tan caro que es esto. $20. Pero dicen que vale la pena. Vamos a ver. Compré la Urban Decay Naked. Pero compré la número 2 porque esto lo compré en noviembre. Yo no sabía que la número 3 ya venía. So, compré la número 2. Ay, no puedo abrirla. Entonces, aquí está la paleta. La he usado, sí. Usé el... Creo que fue para Navidad. No recuerdo. Pero la usé y venía con este Lip Strip también. Así compré en Sephora. Sephora compré también este Lip Balm. Oh my gosh. Miren, ya está acabado. Me encanta, pero no dura. No dura casi. So, sí. Compré que este... La paleta de Sephora. Quiero enseñar a ver si la puedo abrir porque siempre me cuesta abrirla. Yes, la abrí esta vez. Miren qué hermosura de colores. Los que vienen ahí. ¡Uh! Miren qué hermosura de colores. Me encanta. Y en los lados también trae más. Voy a enseñarles un poquito a ver si no la arruino. Se vienen los colores así. En el otro lado también vienen Lip Gloss. Bueno, esta es una gran reseña que hay que hacer para mostrársela. Pero sí, la compré. Estaba a $50. Y... me gustan los colores. Me fascinan los colores de esta paleta. Y vienen todos... Me regalaron esta cosmetiquera. Al gastar $50 dólares te daban una cosmetiquera con 12 samples. Y mujeres, ahí son muchos samples. Solo les voy a mencionar así. Este es... Muchos perfumes. Este es de Hugo Boss. Este es de hombre. Me gusta como huele para mi esposo. Este es de Burberry Body. Ay, me fascina este olor que lo voy a mandar a buscar. Pero primero quiero mandar a traer el Chanel. My Muscle. No he usado esta todavía. También esta es una máscara. Es lo que viene aquí. Me mandaron también Misión Imposible. No sé qué. Creo que es una base. Viene... Oh, este es el que les estaba diciendo en el video anterior. El de los ojos. La base de los ojos de Urban Decay. Que he escuchado decir muchas maravillas de estos ojos. No. La voy a utilizar cuando me acabe el mío. Otro perfume para hombres. Viene... Otro perfume para mujeres. Cada. Vuelve rico. Dolce en cabana. Ay, este olor. Ay, me fascina. Me fascina. Threat Sound de Lancome. No soy mucha fan de ella. Pero ya ahí venía también. Viene... Esto, que no sé qué es. Tratamiento, no sé qué. Ah, este es para el pelo. Para el pelo. Este es de... Yo no sé de quién es este. Urban Decay. I don't know. Pero es un lipstick. Miren. Mini lipstick. Si conocen esa marca, pues díganme que es, muchachos. Soy nueva y no sé mucho. Este también es otro sample para... Para la cara. Ah... Otro hidratante. Vienen muchos, como les digo. Un CC Cream. Ay, este es el perfume del... Ay, que me fascina. Del bebé. Eso fue lo que compré en Sephora. Oh, también compré este estuche de aceites de Josie Maran. Este es el iluminador. Lo utilicé para que fui a una fiesta y... Oh, my God. Me encanta este iluminador. Me fascina. Estoy utilizando este aceite también de Josie Maran. Es Argan. ¿Cómo es que se llama? Pure Argan Oil. Para hidratar mi face. De día. Oh, my God. Porque se me acaba de acabar mi hidratante de día. De L'Oreal. Y entonces dije, déjenme usar esto. Porque dice que es un hidratante. Me encanta como me deja la piel. Es aceite, pero es súper bueno. Se los recomiendo. Viene este otro aceite que dice aquí que es para los labios o para los blush. So... No me gusta como huele. Huele como a té de menta. No sé. No, no, no como de té de menta. Como a hierbas. Algo así. No lo he usado todavía. So... Y este Lip Gloss que también es de aceite de Argan. Con este invierno que se pone la piel todo horrible. Se los recomiendo. Muy bueno. Te hidrata mucho la piel. El color no es así. El color es bien light. Bien suave. So... Ok. Solo quería decirles ya de pedirme porque estaba chequeando. Estaba editando el video. Y mire que la cámara se me apagó y no me di cuenta. So... No pude decir bye. Y gracias por haber visto este video. Creo que se me olvidó mostrarles una cosa. Unos perfumes de Michael Kors que compré también en Sephora. Solo son pequeñitos. Los muestro en otro video. Si me miran así porque ya es de noche. Estoy súper cansada hoy. Estoy como les dije temprano. Estoy haciendo ejercicio. Y... Y todos los que salen de la casa. Pero no. Espero les haya gustado mis compras. Y suscríbanse como les digo a mi canal de YouTube. O a mi página de Facebook. Y comenten los que se les pegue la cana. Que para eso estoy aquí. Para ayudarlas si puedo. Si no les gusta. Pues... Ni modo. No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Ya quisiera ser yo monedita de oro. Y... Que Dios me la bendiga muchachas. Cuídense. Y ya saben. Sonreírle a la vida. Bye.